Este mensaje es para las madres que en algún momento se sienten que ya no pueden más, que no dan más, con tanto dolor, tanto dolor que causan los hijos, ¿verdad? Y siguen orando, siguen orando al Señor y sienten que sus oraciones no son escuchadas. Este mensaje es para ellas, que como yo en algún momento de mi vida he estado en esa posición, sabemos que Dios escucha, Dios escucha el corazón, el corazón quebrantado, el corazón contrito y humillado. Como dice en Salmos 51, 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él nos escucha, aunque a veces sintamos que no podamos más, que no nos están escuchando, que Dios no nos está escuchando porque no vemos respuesta inmediata. Hay que seguir orando por nuestros hijos, nosotros somos la intercesora, que no podemos desfallecer, tenemos que seguir siempre orando por ellos, aunque ellos no lo quieran, aunque ellos nos rechacen, ¿verdad? Tenemos que seguir siempre en nuestra jornada de petición para nuestros hijos ante el Señor. Dios escucha porque Dios es amor, como dice en Primera de Juan 4, 16, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El corazón de una madre por su hijo siempre está llena de amor. Una madre anegada sufre cuando el hijo sufre. Está pendiente de que el hijo vaya por el camino correcto, que no se desvíe. Y cuando vemos que se nos desvían, pues ahí es donde interferimos, ¿verdad? Empezamos a interferir, pero somos débiles, somos humanos, y es de humanos sentirse que ya no podemos más, sentirse que desfallecemos, sentirse que hay Dios mío, Señor, ¿por qué no me escuchas? Pero él escucha, él escucha porque Dios es amor, y Dios escucha, él puede vernos, él ve nuestros corazones, somos transparentes para él. Quiero leerles igualmente Isaías 53, 4 al 6, dice, Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Estas son palabras poderosas, palabras mesiánicas, que manifiestan ayuda, esperanza, del lugar donde en vez, del lugar de donde una vez estuvimos al lugar donde queremos llegar. Pasamos por mucho, mucho, mucho problema, mucha desesperanza, ¿verdad? Pero no seríamos capaces de llegar al lugar donde un día llegamos, llegamos a progresar como adultos, y nos sentimos realizados, sin la ayuda, sin ayuda, ¿verdad? Tenemos que reconocer que de no ser por nuestras madres, nosotros no hubiéramos podido llegar a ser lo que nos formamos en nuestra vida de adultos. Estas palabras, estas palabras que describen la misión de Jesucristo, quien a un precio inexplicable nos levantó cuando nos caímos, nos dio la fuerza cuando sentimos no poder más, nos llevó sanos de vuelta a nuestras casas, con seguridad y esperanza, Jesucristo, estas palabras, estas palabras que son, que implican ayuda, esperanza, sacrificio, son las mismas palabras que encontramos en una madre anegada, ¿verdad? Este es el mismo lenguaje que encontramos en Jesucristo, en el papel de Jesucristo para el mundo. Son palabras que son sinónimos, que se aplican a diario en la vida cotidiana de una madre, porque no hay ninguna clase de amor del ser humano que se acerque al amor puro y sacrificado de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros, ¿verdad? Como es el amor anegado de una madre por su hijo. Solamente el amor de una madre es, después de Jesucristo, es el segundo amor que se puede experimentar al nivel cerca del Señor Jesucristo. Las madres debemos, nunca podemos caer, decaer, perder la esperanza, ¿verdad? Como Jesucristo nunca la perdió por nosotros, lo dio todo en la cruz por nosotros. Nosotros tenemos esa tarea de seguir haciendo por nuestros hijos, no desfallecer, no perder la esperanza, aunque a veces sintamos que ya no podemos más. No se puede perder la esperanza de que nuestras oraciones son escuchadas, porque Dios escucha, Dios puede ver el corazón de nosotras, Él puede ver el corazón de una madre llena de amor, que solo lo que quiere es el bienestar de su hijo. No te olvides que ese adulto que hoy no pone atención y que piensas que ya no hay esperanza para él. No te olvides que una vez tu niño fue tu niña preciosa, que la amamantaste, ¿verdad? Que la ayudaste a empezar a caminar. No pierdas. Si es necesario, busca ese álbum familiar que te recuerda a esos momentos, esos momentos de ternura. Te recuerda que ese todavía es tu niño, que ese todavía es tu niña. Y eso te va a dar fuerza para seguir adelante. Y el Señor te va a escuchar, porque Él sabe. Él puede ver los corazones, los corazones humillados, los corazones en sufrimiento. Él escucha. Así que yo te quiero motivar para que sigas, porque estamos viviendo tiempos extraordinariamente difíciles. Así que tú no puedes parar de orar por tu hijo, por tu hija que necesita. Tú sabes, tú lo conoces mejor. No pares. No pares. Pídele al Señor que te dé la fuerza para seguir adelante. Que te dé la fuerza, que te dé más fe si te hace falta. Pero no pares, porque el enemigo no para. Él no descansa. Si Él no descansa, nosotros no podemos descansar. Porque acuérdate que tú eres la única esperanza que tiene tu hijo aquí en la tierra. Si Él no está poniendo atención al Señor, tú tienes que seguir interfiriendo por Él. Tienes que seguir interfiriendo de pedirle misericordia al Señor, que lo haga volver a Él, que lo haga recapacitar sobre lo que es correcto en la vida. Así que, madrecita, yo te digo, como yo igualmente soy madre, y yo sé que Dios escucha. Dios nos escucha. Yo he visto la mano de Dios en mi vida, en mi familia, y yo sé, 100%, sin duda, en mi corazón, que Él nos escucha. No decayas. Sigue firme. Sigue firme pidiendo por tu hijo, y tú pronto vas a ver resultados positivos. En el nombre de Jesús. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias por escuchar este mensaje y espero que les toque el corazón para seguir luchando y seguir interfiriendo por tu hijo, tu familia ante el Señor. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.